buenas comandantes bienvenidos una semana más a nuestro noticiero donde repasamos la actualidad de word y del 8 al 14 vienen poquitas cosas poquitas casi casi que nada vamos a ver qué está sucediendo esta semana del 8 de marzo al 14 de marzo esta semana se trata de celebraciones nuevo tanque desafío homenaje a todas las mujeres vehículo nuevo rectos y eventos ventas especiales semanales de guardatorio poquita cosa vehículo nuevo el guseta 122 esto ya lo estuvimos hablando en los directos lo estuvimos hablando se van a pasar no tiene mucho más grande pm el sistema de almohadas múltiples punto de inflexión en la batalla como podéis imaginar esto es para la guerra fría aquí os pongo las características de el 50 por ciento emparejamiento segunda era un 10 por ciento de experiencia 2.560 de vida 690 caballos de potencia 18,4 caballos por tonelada 55 kilómetros por hora 46 grados por segundo el giro de chasis y el giro de la torreta 36 480 metros de visión y alcance de la señal 650 las estadísticas de las estadísticas de la arma primaria 5 grados de depresión 20 de elevación penetración 372 440 470 de daño dos segundos el tiempo de apuntado precisión 036 7,32 disparos por minuto 8,2 segundos de recarga 8,2 segundos de recarga 40 ronda y el arma secundaria pues tiene los mismos valores de depresión elevación la penetración 460 daño 850 un segundo el tiempo de apuntado 034 de precisión velocidad del disparo 5,53 disparos por minuto tiempo de recarga 38 segundos disparos por clic 4 recarga intra clic 10 capacidad de munición 8 ronda hasta gm un traficante de daño implacable gracias a su sistema de armas múltiples tu arma principal puede liberar más de 3000 de dpm mientras recargas tu lanzamisiles usa tácticas de escondite para aprovechar enfrentamientos de rango medio para aprovechar al máximo la cadencia de daño en este vehículo el flanque un 722 con diseño de ruedas tigre y aquí tenemos su la tarificación tan que medio estabilizador estabilizador, cargador, ventilación, aspecto de héroe tigre 20 potenciadores por 2 de experiencia, 20 potenciadores por 4 de experiencia de comandante 16.950 el completo de cargado también está disponible ya en tienda tiene el tanque, el aspecto y los potenciadores 13.850 a partir del 15 de marzo tenemos el cargado que te trae el tanque la skin especial de tigre de agua 12.850 y el tanque pelado y bondado a partir del 2 de marzo 11.300 y el tanque 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 el Está el día de la mujer. ¿Qué nos trae? Pues por 4.600 podemos tener estos dos comandantes femeninos. Que sea el día de la mujer no significa que no vayamos a ganar dinero. ¿Y qué más? Empecemos por aquí. Como hemos dicho, del 8 al 15, ¿no? Sí, del 8 al 15. Tenemos estos desafíos. 3.000 de experiencia. 3.000 de experiencia. Con emblemita. Por experiencia. Vais jugando, vais haciendo experiencia. Y os van dando emblemitas que no vais a usar nunca. Porque no entiendo por qué alguien quería poner estos emblemas. Porque son horribles. Y el poder femenino. Oh, perdón. Poder femenino. 6. Gana 20.000 de experiencia más en cualquier cantidad de batalla. 45.000 de experiencia en total. Y nos dan fantasma de Falun 3D. Héroe comandante. Un comandante héroe. Que no está nada mal. Esto habrá que hacerlo porque comandantes héroes sí que necesitan. El paquete de comandantes que ya hemos visto. Por 4.600. Y aquí tenemos el paquete de la novia luchadora T-34. T-34 Fighting Girlfriend. Es que esto está basado en una historia real. Que fue una rusa a la que le mataron el marido. Y se fue a matar nazis. Y como no la dejaban ir a matar nazis. Se compró su propio T-34. Y se fue con su propio T-34 a matar nazis. Tomas por culo. 1965. Es un T-34 un poquito más blindado. Más tal. Lo sacaremos en el directo hoy para que lo veáis. Pero es un T-34 sin al cabo. Yo lo tengo. Por este precio. ¿Por qué no tenerlo? Y es un T-34. Está muy bien. Pero es un T-34. No esperéis que sea la re hostia ni nada. Es un T-34. Y la ventaja que tenía en su momento. Era que no le tenía que poner. Quería tener el T-34 por histórico. Y me daba pereza. Hacerle un comandante en condiciones. Y escribo este. Digo. Me compro este T-34. Y le meto al comandante de los medios de tier 10. Porque no lo quería ni para entrenar. Ni lo quería para nazis. Simplemente lo quería. Por tener un T-34 en el garaje. Este es el T-34. De traducción novia luchadora. Penetración muy bajita. 125, 156 con la premium. 115 de daño. 110 de daño con la premium. Como ruso ve poquito. 365. La ocultación está ahí medio que tal. Se mueve rapidito. Es ágil. El grado de depresión. Que el paseo en ruso. Es como tener toda la del mundo mundial. 26 de elevación. Al tal que estamos apañaditos. A lo que os digo que ya veis. Que la armadura es 52. 52-45 en la torreta. El chasis para sacar un rebote. Se te tiene que presentar a la virgen. Pero bueno. Es un medio ratonero ahí. Para estar dando por culo desde lejos. Tampoco te puedes meter. Adelante así con él. Lo sacaremos y lo volveremos a jugar. A ver qué tal. A ver si lo han tocado o no. Esto nunca se sabe. Y pues de aquí. De la tía de la mujer y de tal. Parece que ya no hay más nada. No hay nada. Día pi. Pues. Serío de la polla ponerlo. Y ya está. Del 8 de marzo al 15 de marzo. La constante matemática. De infinito. Tal, tal, tal. Esto ya sabéis lo que es. El número pi. 3-14. Meta. Hora de pi. Inflige 3-14 o más de daño. En una batalla superviviente. Y te regalamos un emblema. De una rebanada de pastel. Caravilloso. La hora de pi 2 bloquea 314 o más de daño en una batalla de supervivencia. Y rebanada el emblema de pastel de cereza. Que es necesario. Tenemos semana de plata. Por 2 en tier 10. Esta semana. Ya sabéis. Haciendo 500 de daño. Infligiendo 500 de daño. Detestando 2 o más tanques enemigos en una batalla superviviente. Bonificación de plata por 2. Esta es la cosa fina para jugar con tier 10. Y queda, bueno, la segunda semana del reto del T-34-85. Aquí tenemos desafío semana 2. Primera parte. Ganar 10 batallas. Semana 2. Segunda parte. Inflige y asiste al menos 1000 de daño en una batalla. 15 veces. Semana 2. La tercera parte. Inflige 40.000 de daño en cualquier cantidad de batalla. Y ya se nos activa el 35% de descuento para el tanque. Y creo que nos falta una última cosa. Desafío del guerrero de hierro. El 8 de marzo al 29 de marzo. Rompedor de asedio. 1. Inflige 300.000 o más de daño en cualquier número de batallas. Un día de cuenta premium. La segunda. Penetrar 250 o más disparos en cualquier número de batallas. Otro día premium. Rompedor de asedio. Destruye 50 o más vehículos en cualquier número de batallas. Un día de cuenta premium. Mantenga la línea. Mantenga la línea 1. Bloquee 75.000 o más de daño en cualquier cantidad de batallas. Un día de tiempo. De premium. Un día premium. Mantenga la línea 2. Inflige daño igual o al menos la mitad de tu salud máxima en 30 batallas. Lo repito. Inflige daño igual. A la mitad de vida de tu tanque en 30 batallas. Dos días de tiempo premium. Un ratón nuevo. Ayuda con 100.000 o más de daño debido a que detectas vehículos en cualquier número de batallas. 500.000 de plata. Reconocimiento 2. Detecta 30 o más vehículos en cualquier número de batallas. Ganadoras. 500.000 de plata. Hago hincapié cuando especifica ganador y superviviente porque luego... Es que no me las está contando Transilium. No me las cuenta. Completa los desafíos. Si es que es breaker. All the line. Pues esto si los recono... Todos los que hemos leído anteriormente los completáis. Pues otro día de... Tres a premium. Y tarjeta de clave de alto secreto. Que si tenéis suerte os tocará un tanque premium que ya tenéis y os darán el oro. Ventas especiales. Tanque del mes de marzo. Esto ya lo hemos visto. Ya lo hemos enseñado. Lo vuelvo a enseñar para que recoja de nueva. Pero es el HMHMX327 francés. Y el 7. Este es el tirapipas. Vale. 143, 195, 90 de daño. Esto es un tirapipas. Esto yo no me acuerdo. 8 tiros. Un segundo entre tiro y tiro. Y la recarga del click completo. ¿Cuánto era? Lo pondrá por aquí, ¿no? 16 segundos. 16 segundos. Tenéis el cargador completo recargado. Y los 8 tiros prácticamente van... Pam, 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 pam. Quita muy poquito. Perfora muy poquito. Esto es un tanque que o lo ama o lo odia. No hay término medio. Afuera. Los Valkyria Chronicle vuelven. Los venden por separado, juntos, como te lo quieras comprar. Está por... Del 8 de marzo al 5 de abril. Esto lo tenemos abierto aquí. El Valkyria Chronicle. Exactamente. Como hemos dicho, del 8 de marzo al 5 de abril. Os podéis comprar estos carros. Estuvieron a la venta hace muchísimo, muchísimo tiempo. Ninguno de los dos es malo. El Nameless, que es el pesado, el negro de atrás de la foto. Le han aumentado la depresión. Pero solo tiene depresión cuando está disparando de lado. No os aconsejo que os pongáis de lado con este tanque. Porque estos tanques, el frontal los tiene durísimos. Pero los laterales, como el 99,99% de los tanques, blandísimos. O sea, no... Yo no recomiendo el pesado, ¿vale? Pesado, no. Edelweiss. Tanque medio japonés, Edelweiss de nivel 8. Este es muy divertido. Es muy rápido. Es muy pesado. Ramea muy bien. Pega unas hostias. Te chocas contra alguien y prácticamente le sacas la vida entera. Como antiguamente el 50M. Me encanta. Excelente movilidad para ejecutar maniobras de flanqueo. Adaptividad para poder ayudar a un aliado en cualquier momento. A mí me gusta mucho. Y el damelech, este es el innombrable. Es el que os digo que es un buen tanque. De frente es muy difícil. De hecho, en el canal hay de los vídeos más recientes. Están subidos estos dos. Y... El problema es que no le baja el cañón. O sea, pero no le baja... Cuando digo que no le baja es que no le baja nada. Nadita nada. Y aquí los tenemos, los paquetes. Tanque medio con el comandante. Tanque pesado con la comandante. 18.200. La que dice a conche en esta, yo la tengo. Ahora se ha quedado bugueada. No chilla, no raja. Pero no para. Era un comandante que era insufrible. Es que no paraba de hablar en toda puta batalla. Y el crónica Valkyria Edelweiss. El tanque mediano japonés Edelweiss de nivel 8. Y el comandante. 9.350. El Valkyria Crónica los sin nombres. Tanque pesado japonés de nivel 8. Con la comandante. 13.400. Los comandantes sueltos. 2.500. Ya os digo. El pesado no es malo. No es malo. Es súper duro de frente. Si eres top 10 de frente no te entra ni Dios. O sea. Pero que no te entra nadie. A un 9 le va a costar trabajo. Un 10 le va a entrar por una punta y te sale por la otra. Eso ya lo sabéis. Pero tiene el problema grandísimo de que el cañón no baja absolutamente nada. Pero nada es nada. O sea. Es un palo. Tenemos que tener que poner culo contra una piedra para levantar culo. Para poder disparar a un ligero que se os ponga delante. Y el Aetherway no tiene mucha depresión. Pero bueno. Tiene algo. Se mueve súper rápido. A mí me gusta mucho. A pesar de que lo saque poco. Y son 9.350. No son ninguno de los dos baratos. Son tanques destinados muy a los fans de la serie. Entonces hay que pagar el capricho. Son tanques que realmente casi son japoneses porque vienen del manga japonés. Pero bajarían más por la estética que hacen mercenarios. ¿No? Así que yo creo que si no soy fan de la serie. No os gusta la serie. No os gusta tal. No es algo que de verdad necesitéis. No os va a aportar nada que no os pueda aportar otro tanque. Y si tenéis que elegir uno. Sin duda el medio. Va mucho mejor que el pesado. Aun siendo el pesado bueno. Paquete de comandantes con descuento. Del 8 de marzo. Al 15 de marzo. Hay aquí un torro de comandantes con descuento. Y esto. Si ustedes lo miráis en la tienda. Que sepáis que hay descuentos de comandantes. Los héroes comandantes vienen con 3 ranuras de habilidad abierta. Con una bonificación del 30% de experiencia. Comandantes en cada batalla. Que es lo que os decía yo que quería hacer. La del día de la mujer. Porque regalas un comandante héroe. Y los comandantes héroes. Están muy bien. Porque aunque no te guste la estética. O no te guste tal. Da igual. Tú lo coges. Pon, pon, pon. Le subes las habilidades. Con la bonificación que tienen. Y todas las cosas. Y luego. Te los pasas a otro comandante. Ahora se puede transferir las habilidades de un comandante a otro. Y lo vuelves a dejar a cero. Y. Venga. Otra vez. A otro tanque. Venga. Hace habilidades. Hace habilidades. El paquete de guerreros de hierro. Aquí lo tenéis. Por 13.400 de oro. El nivel 8 TS 5. El Scorpion G alemán. El Su-130 PM. O sea. Si no tenéis el Scorpion G y el Shaka. Este paquete. Te recomienda. El TS 5. Es. Similar a un E3. En tier 8. Pero. Tienes grandes problemas. Hay. Fallos de diseño. Muy importante. Y es que tienes que estar. No puedes estar más alto que tu enemigo. No puedes estar más bajo que tu enemigo. Tienes que estar a la misma altura que tu enemigo. Si estás a la misma altura que tu enemigo. Si eres durísimo. Imperforable. Impenetrable. Ahora. Si tu enemigo está más bajo que tú. Te las clava en la barriga. Si tu enemigo está más alto que tú. Te las clava en el techo. Te las lleva todas puestas. Encima de. Encima de lo que sería la cabecita. ¿No? De donde sale el cañón. Ahí. Le dispara. Y le entra absolutamente todo. Y en la misma parte. Pero abajo. Le disparas. Y le entra absolutamente todo. Por lo tanto. Si te vas a enfrentar cualquier tanque. Que está ligeramente en un desnivel. En una cuesta abajo. Algo que está un poco más abajo que tú. Ya te coge ángulo para darte ahí. Y te manda al garaje. Y luego. Es al revés. Está subiendo una cuesta. Y él está arriba. Te tira en el techo. Y te la clava. Así que. Es un. Cazatanques. Para quedarte atrás. Que no está pensado para quedarte atrás. Está pensado para ir adelante. Pegando galleta a todo lo que se mueva. Pero. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes que estar muy al loro. De. En qué posición. Qué altura tiene el enemigo. Porque si no me la cuela en el techo. Si no me la cuela en la barriga. Y claro. Ya pierde un poquito. Ese toque de T95. E3. De duro como un cuerno. De. No me perfora. Mientras que no me flanquee. Y no me vaya a matar. Con este no hace falta que te flanqueen. Para matarte. Y. Ten en cuenta. Este salió por primera vez. En la temporada de los Hot Wheels. Iba pintado de azul. De hecho. Yo tengo ese pintado de azul. Vaya como otro cualquiera. Y. No se ve en las partidas. Se ve. Espera uno a la semana. Y. Mantenga la línea. Esto que si no te apoyo con la cabeza. Tanque pesado soviético de nivel 8. Sourkirovet 1. Tanque pesado alemán de nivel 8. Mourberger VK-161P. Tanque pesado H-Menshekrile. Leto-Teniense de nivel 8. No está Warostamp ahí sacando este tipo de tanques. Prácticamente yo creo que estos los tenemos todos en el garaje. Y no los estamos sacando últimamente. Porque es un infierno. Juega con tanques grandes y lentos. Las artillerías. Te revientan constantemente. La manada de medios. Te va a flanquear. Y te va a aburrir. Y te va a matar. Porque tu equipo está campeando. Y ni siquiera son capaces de disparar. No está la cosa para estos tanques. Bueno son. Pero prácticamente estás condenado. A llegar a la ciudad. Ponerte de frente a una esquina. Y defender la esquina. Y a ver qué pasa. Porque como te avientes un poco. Para el garaje. Y reconocimiento. Tanque mediano con un vuelve británico. Tanque ligero alemán Hollenhut. Tanque ligero francés de nivel 8 Vanguard. Pues a este no hay nada que decirle. El Hollenhut es el que menos me gusta. Prefiero el Brasil. Americano. Que es igual. Pero en americano. Me gusta más. Pero estos tanques son muy buenos. Ya es cuestión de gusto y de precio. Y ofertas semanales del 8 al 15. Con un 50% de descuento. Tanque pesados soviéticos. Churchill 3 de nivel 5. A mi me gusta. Es lento. Es torpe. Es un autocargador de 80 balas. A esto. Le tenéis que poner cierre de retícula. La ventilación. Todo para mantener la retícula cerrada. Porque dispara tan rápido. Que es como si fuera un autocargador. A mi me entretiene mucho. A mi me quita mucho el estrés. Punto y soporte. Artillería francesa. No. Este es ligero. Me mola. Pero va con una artillería. Así que. Pero oye. Pero estos son paquetes semanales. Esta semana he disfrutado un 50% de descuento. Vale. Sí. ¿Y esto de aquí arriba entonces? A los del guerrero de hierro. Ahora es que pensé que lo de arriba eran las ventas semanales. Y que ahora iban a venir las ofertas personales. Y veo que son de dos en dos. Queda pilladísimo. Perdón. Perdón. Para que veáis que no hay guión ni hay nada. Que esto es sobre la marcha. Por tanque de ejerro chino. Muy bien. La artillería francesa esta. Esto es una artillería. Por lo tanto. Esto es una mierda. Ya está. No hay más. Y arriba. El tanque mediano Skoda T40. Es como el T25 este alemán. Pero bueno. Mira si tenéis el checo este. Y os devuelven el oro del checo. Todavía. Os he dicho que necesito un ratón nuevo. Tanque mediano Checoslovacos General T27. Este me gusta. Tanque mediano sueco. TRV81. Esto es una copia barata de los medios ingleses. Que ni es mejor ni es peor. Es igual que cualquier tanque mediano de tier 8 inglés. Y el checo es como el de tier 10. Pero adaptado al tier 8. Me gusta en general el de TRV81 también. Pero es como cualquier otro inglés. Se han calentado mucho. Y oferta semanal. OJER 252 U Defender. 7150. No es lo que era. No es lo que era. Este tanque antes tú le tapabas el glacis inferior. Te ponías de frente. Y no tenían cojones a meterte un tiro. Ahora te los meten. Y uno detrás de otro. Solamente tienen que pulsar el botón correspondiente de su mando. Cambiar a premium. Y una, otra, 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 otra. A rebaje. Tarda en cargar. Hace muchísimo daño. No recuerdo ahora cuánto. Pero hace bastante daño. Tarda en cargar bastante también. La perforación ni fu ni fa. Ni mal ni bien. Una perforación más o menos normalita. Ahora tiene una retícula como una paellera. Esto si tienes que esperar a cerrar un poco. Hasta para tirar a bocajarro. Ruso auténtico. Ruta semanal. Lluvia de hierro. Azacarros alemán de Tierra 8. Iron Rain. RHM. Borsin. Warfighter. Hay tantos que si no lo veo. Vale. Ni con el oro de otro. ¿Es el Tierra 8 o alemán? Se convirtió en autocargador. Se mueve lentísimo. Torpísimo. Horrible. Horrible. Azacarros sueco de nivel 8. El oro de otro. Tanque pesado japonés de nivel 6. Tanque pesado de número 6. Esto es un Tiger pintado de japonés. Un Tiger. Mejor ni peor. Un Tiger. En Japón. De Tier 6. No me equivoco. Es Tier 6. Tier 6. Como los ingleses. Como los alemanes de Tier 6. Pero con la bandera de Japón. Tanque pesado de alemán. De nivel 8. VK 75.01K. Este a mí me ha gustado mucho. Como es Chrisler K. Pero la versión alemana. Con la torreta así más alargada. Más tipo Tiger 2. Muy duro también. Este sí me gusta. Vale 8.000 de oro. Está al 50%. Deberían de ser 4.000 de oro. Pero. El 50% de Wargaming. No es el mismo que hacemos los demás. Entonces estará en 4.300 por ahí. Me comentaron por ahí en un directo el otro día. Que era porque te cobran el espacio de garaje aparte. Y te cobran tal. Los espacios de garaje. Tengo 120 espacios de garaje vacío. Pero vamos. Este sí. Por 4.000. Yo me lo compraría. Esta semana. Yo creo que es la mejor opción. Si os queréis comprar algo esta semana. Así. Daleos el caprichito. El Churchill me gusta mucho. Ahora. Ya sabéis. Esto es una tortuga andando por ahí. Cuando te toco una partida de estas. Que eres. Cascarón de nuez. Esto tiene más making limitado. Si no se lo han quitado. Esto jugaba solo hasta tier 6. Hasta tier 6. Si cruzas los dedos. Tienes suerte. Y no te toca. Una partida con 4 artillerías de tier 6. Igual hasta te lo pasas bien. Como te toco una con un montón de artillerías de esta francesa. Pues ya sabes lo que te queda. Explotar. Y esto es lo que yo siempre comento de los paquetes. El Churchill. Mola. Ya te metieron el clavazo de. Te voy a vender el T40. Que no lo vendo. Y te lo voy a poner aquí. Baratito. Eso sí. Baratito. Pero te lo voy a poner aquí. Y ya te lo llevas. Y eso. Aquí lo mismo. El chino. Este chino se vende. Se ve en las partidas. Te meto la artillería francesa. Que no la vendo. Ni con. Vamos. Ni a la de 3. Aquí lo mismo. Te pongo el checo. El general T27. Que hay mucha gente. Antojado de él. Porque está guay. El autocargador de tier 8. La gente le tira mucho. Los autocargadores. Hacen mucho daño con ellos. Y claro. Y te voy a meter el sueco. Porque claro. Normalmente la gente. Ya ha conseguido en una operación. O se lo ha comprado. Un inglés. Claro. Y cuando lo ven. Es que esto al fin y al cabo. Es lo mismo que tengo. No tenéis una sensación. De que estáis viendo un inglés. El sueco ahí. Se la clavo. Esto. Por si algún despistado va. Y dice. Cazacarro. Una guatá. Pero una guatica del 8. Guatica del 8. Hay gente que dice. Que es muy bueno. Es buenísimo. Es buenísimo. Yo siempre utilizo. El mismo criterio. Para jugar. Si un tanque es bueno. O no es bueno. Puedo jugar. Salga en el mapa. Que salga. Sí. El tanque es bueno. Lo lleve yo bien. Lo lleve yo mal. Puedo. No puedo. Esto es súper lento. De camuflaje. Tampoco vais a creer. Que va a subir. Sobrado. A 0,4. A 35 kilómetros por hora. Con esto no vais a 35 kilómetros por hora. Ni cuesta abajo. La penetración. No tenéis pegada. El daño. Tampoco es tanto. 246. Y si no me falla la memoria. Son tres tiros. Tres disparos. De la cuenta. De la vieja. Vamos a redondear. Vamos a decir que hace 300 por tiro. Tres tiros. 900 de daño. Le estamos regalando daño. Y ahora ponte a recargar. 41 segundos. Entre tiro y tiro. 2,7. Vamos a redondear para que la cuenta sea más cuenta de la vieja. Tres segundos. 3 por 3, 9. 50 segundos. Hasta que vuelves a estar. Pleno. Y 900 de daño. Ya hemos redondeado un poquito la recarga para arriba. Pero también hemos redondeado el daño mucho más para arriba. Yo no le veo la ventaja. Camuflaje. Sí. Mientras que está detrás del arbusto y no dispara. Que nadie te pinta. Que nadie te ve. Dispara y ya estás pintado. Y ahora. Corre. Con DT. Con DT. Porque con esto 35 kilómetros por hora. Ni cuesta abajo. Salís en una ciudad. ¿Qué hacéis con esto en una ciudad? Si vais con un pelotón y estáis en lo que estáis. Pues mira. Todavía igual la recarga. Igual te la cubren los compañeros. Pero. ¿Qué haces tú con una ciudad con esto? Que se mueve tan lento. Esto no es el escorpión. Que pegas una soma y te dispara y te metes para atrás. Esto sale. Pegas una soma y te han crujido por todos los lados. Con que. Cuidadito con este. Es muy bonito sacar un vídeo. pregrabado con un cazacarro con esto. Siendo Tostier. En Proborosca allí a campo abierto detrás de Turantisco. Una artillería con un ligero por equipo y Tostier. Y decir. Tan que es maravilloso. 10.000 de daño. 10.000 de daño. 10.000 de daño. No mintamos a la gente. Por favor. No mintamos. El oro es dinero. No hay que olvidarse de eso. El oro es dinero. Y hasta aquí hemos llegado a las noticias. Ya no hay más nada nuevo. Ya todo lo que hay son recordatorios. El tú. El machín. Y cosas de la semana pasada. Que ya hemos visto. Y había pocas cosas. Y no hemos llegado a los 36 minutos de vídeo. Así que. El nivel 8 este del VK7501. Mola. Aguanta bien. Hasta Tier 9. Aguanta bien. Si hay Tier 10. Ya sabe. Os metéis detrás de los pesados vuestros de Tier 10. Y allí escondíos. Y cuando descarguen los Tier 10. Salí y pegáis vuestro tiro. El OYES 252. También está bien. Pero son 7000. Para gastarme 7000 en el 252. Me los gasto en el alemán. Que son 4000. Y me ahorro. Y es que estando. El icebreaker ese ahí. Ya no me sale a cuenta nada. La de los cazacarros. Esta también. Si no tenéis ninguno. No tenéis ligeros. Pues mira. El Kronweb mola mucho. El Vanguard es muy cabroncete. Y el Honehu. No es mal tanque. Es un ligero. Yo siempre rajo de él. Porque prefiero el Brasil. Que prácticamente es el mismo carro. Pero yo qué sé. Yo no sé por qué con el Brasil. Me salen buenas partidas. Y con este. Nada más que hago mierda partida. Este paquete. Tocadlo con un palo. Porque. Y el Kirobet. A ver. Krilller K se salva. De la quema. Krilller K se salva. Pero es que el Maulb este y el Kirobet. Agüita eh. Agüita. Y este paquete. Está bastante bien. También. Me parece a mí. Son. Los dos mejores cazacarros de Tier 8. Con diferencia. Vamos. Pero con una diferencia acojorante. El chiquitillo que saqué el otro día yo de. Alemán. Que nunca me acuerdo del nombre del tanque ese. Es que parece un. Un E25 de estos. Pero en Tier 8. A mí me mola también mucho. Pero la verdad que el Scorpion G me gusta más. Y el Shaskat que es ruso. A mí estos dos. Son los mejores. Y este. Yo lo tengo ahí guardado. Con la esperanza de que algún día. Le suban un poco el blindaje del frente. Y que no me maten de frente. Pues la gracia de este carro. Es que no te matan de frente. Pero aquí tragas. Y aquí justo arribita. También tragas. Y como veis. Está inclinado hacia abajo. No es como otros tanques. Que es recto. Y entonces. Al estar recto. Cuando te dispara. Rebota. Este no. Este tiene la inclinación así. Por lo tanto. Tú vas subiendo a la montaña. Y le vas dando el plano. Cuando él te dispara. Te está disparando en plano. Y no hay rebote automático. Te las comes todas. Y si está más abajo. Ya habéis visto. Que es que tiene toda la puta barriga al aire. Si te disparas muy cerca del cañón. Sí que rebota. Porque esto digamos. Que todavía como que es duro. Hacer rebote automático. Ahora la parte más de aquí. Esto va a entrar. Y claro. Yo tenía la costumbre. De sacar los tanques de la semana. Jugar. Pero es que. Como ustedes comprenderéis. Es imposible. Que saque. Todos estos carros. En un directo. Que estos los tengo todos. Los que están a la venta esta semana. Los tengo todos. Pero es que es imposible. Que juegue con todos estos carros. Si queréis que saque alguno en concreto. Decídmelo en los comentarios. Porque antes que ponían tres carros. Pues sí. Me los seleccionaba. Me los pongo en favoritos. Y me pongo una tarda a jugar con ellos. Y los vemos. Con tier tier 10. Contra tier 8. Contra tier 9. Siendo Thor. Siendo la mierda. Pero es que con esta cantidad de tanques. Si tengo que hacer una partida. Ya no vamos a decir. Una partida haciendo. El último mono. Y otra partida haciendo top tier. Dos partidas por tanque. Y luego dos partidas por tanque. Y que no me caiga por un barranco. O me mate la artillería. La más salir. Es imposible. Que se saquen todos estos tanques. Para enseñarlos. Si queréis que os saque alguno en concreto. Porque tengáis interés en comprarlo. Tengáis interés en tal. Me lo decís en los comentarios. Me lo ponéis. O en un directo me lo decís. Y si pega del tirón. Estamos. Y encantados. Así por lo menos. Que muchas veces no sé. Ni con qué tanque jugar. Bueno. Pues no nos liamos más. Ya tenéis ahí las noticias. Tenéis el resumen. Nos vemos en el directo. Hasta ahora. Hasta ahora.